El problema que tenemos es que nos faltaban dos técnicos, seguro. Faltó César Fabúdez, que fue el que hizo, que fue uno de los reglamentos de yo, y Manuel Nalchimán, el comitólogo, que es el presionista en AVE, que hizo todo el reglamento de AVE. Así que, no podemos pasar por él. Bueno, es interesante que dice Martín, que está en el informe que se va a recibir en el sede, que es sobre la importancia de un parque, para los aves, y dice, por ejemplo, textualmente, dice, este tipo de comunidad vegetal es de especial importancia para la supervivencia de muchas de las especies de aves de nuestro país. Es decir, que viven asociadas a él. Y más aún para el Cabernal Amarillo, que luego de ser firmado en varias regiones por parte de cazadores para la venta ornamental, solo se lo encuentra confinado a las agarrovales del litoral. O sea que, para esta especie en particular, este tipo es esencial para su sobrevivencia. Pero a su vez había ahí una serie de otras faunas asociadas al monte. Esto puede ser un reglamento, una pasadita. Para ahí se ve, un poco lo que se dice, que el monte no es solo algo. Todo esto es parte del monte. Tienes una amiga, una especie alta, una amiga impresionantemente grande, con los caminos gigantescos, porque hay un estudio, de hecho, en la Facultad de Ciencias sobre eso, sobre el tema de importancia del carnaval en este tipo de suelo, en hacer el funcionamiento del suelo. Me preguntaré a Cúbete, ahí no sé si lo ven, muy bien camuflada, una lagartija. La lagartija es un sapito de este tamaño, que no se ve en el problema del saco, también, pero es un sapito de la lagartija. Solo hago un ejemplo de que el monte es un ecosistema completo de un proyecto. ¿Qué tema es para nosotros que estamos estudiando la lagartija? Ya, bien, ya. Ahí la llevamos acá. el tema es que queremos mostrar ahora que este tipo de monte es quizá de los más amenazados y de los más degradados de todo el país junto con el quizá el que está en Perú es también el monte Zamófilo el monte Ritmo, el monte Costeo de Linares del Toral Sur el segundo lugar se ubicaría a este tipo de monte que ha venido siendo determinado por la agricultora desde la época que empezaron las primeras colonias agrícolas o sea, ¿por qué se debe esto a dos cualidades que tiene este tipo de monte? por un lado que sus maderas son de gran calidad y de gran utilidad para la agricultura y ganadería son excelentes postres hay algarrobo, excelente rengue de carbón sirve para construcciones rurales interminables o sea, me da valor la madera en sí pero sobre todo a excepción de los blanqueales un gran valor del suelo que está ahí ahora son suelos de altísima productividad agrícola en particular y ganadería también por supuesto entonces ese monte fue visto como un obstáculo para la agricultura y fue siendo erradicado se estoconaba agua y otras aguas se cortaba una raíz quitaba todo raíz y se usaba a nivel rural y se vendían a nivel de fuente también ingresos seguimos salvando los montes de blanqueales porque son suelos de muy baja industria agrícola agrícola en particular entonces ahí no se justifica y hoy por hoy está enfrentado todavía a ese peligro en particular por el avance de soja la soja está avanzando yo lo vi en la justa 24 esta misma cruzando el arroyo grande es un par de años en las montañas y hay garrobales con una muendosa que puestas con una pila para ser perdida fuera y ese tipo de cosas va a la carretera cuando sea un poquito manejo de la carretera y no hay denuncias ese tipo de cosas y la soja no tiene problema en pagar la multa si tiene que pagarla porque la ganancia es tanta que no la sabe mientras ve este tipo de montes van quedando cada vez menos relictos buenos muy alegrados muy achicados en la extensión en Argentina la soja la ha destruido prácticamente el otro con un sistema similar que es parte del mismo que el sistema en estas fotos se empieza a ver un poco esto es una foto de lejos que da la impresión de un producto primereño y hay cultura real como uno lo mira un poco más de cerca y el otro aquí hay un panorama distinto que hay remanentes de árboles ahí entre las chácaras y cuando uno va a la siguiente porque es la misma pero más de cerca ahí se ve claramente que en todas las paredes del medio queda todo un monte de parque se ve claramente abajo o sea aquí se ve que van bien remanentes todavía pero que son candidatos a nuevos avances de sojeo o de otro tipo de hierro que tuvieron que la soja en patina la siguiente foto es más clara todavía no se ve ahí se ve como en esa frutita verde como ese monte de parque continuaba claramente en todas las zonas que ahora son agrícolas ¿no es cierto? ahí se ve en enorme retroceso que hay que tener en la siguiente foto que es la foto que cuando hicimos la recorrida la parte que no estaba acá en la recorrida y se ve el mismo que el mismo panorama aquí se salvó paralelmente porque es un blanqueado ¿no es cierto? uno de los agencias de la gente que todavía permanece y también tiene un blanqueado en medio y toda esa parte desapareció entonces queremos utilizar esta oportunidad para plantear sobre todo a nivel de esta región que este es un tipo de bote que pertenece a esta región y que por lo tanto la gente Latía, Salto Paisandúrrio, Negro, Soriano de Coyote donde se desarrolla este tipo de montes deberían contribuir a conservar parte de su patrimonio y este es uno de los patrimonios únicos hacia el mundo que compartimos con el colombiano Muchas gracias aplausos 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 aplausos